Saludos amigos, hoy quería mostrarte algo más del día a día aquí en Las Vegas Las Vegas es una ciudad súper excitante Realmente todo lo que pasa en Las Vegas es extraordinario Por lo general encuentras show cada esquina No tienes que ir a un teatro específico para encontrar un show Realmente pararse en una esquina y solo ver lo que pasa alrededor del strip de Las Vegas Es un espectáculo Entonces hoy quería compartir con ustedes algo más de esto Vamos a hablar de que Las Vegas es una ciudad donde seguramente no llegan los 3 millones de habitantes Pero sin embargo el año pasado registró 42.5 millones de turistas vinieron a Las Vegas Entonces es increíble que casi 15 veces la cantidad de gente que vive aquí venga a visitarlo Eso lo hace uno de los destinos turísticos por naturaleza Muchas cosas pasan en Las Vegas como grandes eventos o grandes conciertos Muchas cosas pasan en este hotel que van a ver aquí El MGM Grand, muchas cosas pasan en el MGM Grand De hecho es uno de los hoteles que se ha especializado en hacer grandes eventos como UFC Como grandes conciertos, grandes peleas Es la casa de DJs como Tiesto, Kelvin Harris En algún momento Las Vegas se volvió temática en cuanto a hacer los hoteles réplicas de algunos sitios Entonces tiene un hotel llamado New York, New York es el que tengo aquí atrás Ese hotel tiene la estatua de la libertad, tiene otros ciertos atractivos Es tipo Nueva York, aquí vemos la estatua de la libertad Entonces tiene el puente de Manhattan, tiene algunos atractivos de ese tipo Además tienes el Paris, que es el hotel que tiene cosas relacionadas con Paris Tiene la Torre Eiffel por ejemplo Eso fue en un primer momento cuando empezó a desarrollarse Las Vegas hubo como esa temática Luego de hacer esos hoteles relacionados con ciudades Comenzaron a cambiar la temática Y Las Vegas se volvió muchísimo más lujosa Parece mentira La Strip, no sé cuántos hoteles en total tendrá, son muchísimos Es un hotel al lado de otro Cada hotel es inmenso Puede tardar un día conociendo todo el hotel y no llegar a conocerlo todo Después de eso comenzaron con una temática de mucho lujo Y comenzaron a hacer hoteles como el Wynn, el Encore Un hotel pequeño que hicieron que se llame el Cosmopolitan Pero como su nombre lo dice, Super Cosmopolitan Todas las estrellas se quedan en ese hotel, etc Está justo enfrente del Planet Hollywood Que es como la mitad del Strip Y cambiaron esa temática Entonces tenemos básicamente dos temáticas en Las Vegas Son una los hoteles relacionados con ciudades Y otra los hoteles relacionados con mucho lujo La competencia es a ver quién es el hotel más lujoso Entonces es súper placentero caminar el Strip Además es que es súper seguro a la hora que sea Cuando eres jugador de póker normalmente sales con dinero de los casinos Y te toca caminar hasta el hotel o hasta donde sea, donde vivas Por ejemplo cuando yo llegué aquí no tenía carro Y nada, me tocaba caminar cuando salía de los casinos Y realmente es muy agradable Muy agradable Han hecho Las Vegas una ciudad que se puede caminar Súper segura Con grandes aceras Muchas cosas interesantes en cada puesto En cada quina Entonces te provoca caminar Quiero ver si ahorita les muestro Las Vegas El MGM como les decía antes Se ha fajado para tener grandes eventos Ellos tienen lo que se llama el MGM Arena Que es donde por lo general escuchan grandes conciertos Y escuchan gente, peleas de boxeo, peleas de UFC Y mucha gente famosa se presenta en la arena del MGM La arena del MGM es inmensa Para estar dentro de un hotel Caben unas 15 mil, 16 mil personas Pero hoy por hoy Se les ha quedado pequeña Y están construyendo otra arena Que se espera Que esté lista para Este año Realmente no sé que fecha este año La esperan, esté lista Vamos a poner esto más Oscuro La esperan, esté lista Pero va a estar lista pronto Supuestamente Entonces les voy a mostrar Donde la están construyendo O donde ya está construida De hecho están haciendo Ah mira Acabo de ver que hay un concierto De Guns N' Roses En la arena O sea que ya está funcionando No sabía ni siquiera que ya estaba funcionando Pero vamos a ver si podemos ver Un pedacito de la arena Para llevarles esa Esa casi primicia Porque realmente es muy nueva Va a ser un estadio Que va a acoger Más de 20 mil personas Se habla de que Por primera vez En Las Vegas Va a haber un equipo de hockey Que va a tener casa En esa nueva arena Que se llama T-Mobile Arena Entonces Va a ser bien interesante Porque Las Vegas Se va a transformar En Ya lo es Una capital De grandes eventos Pero ahora Con dos arenas Va a ser aún más Va a tener aún más capacidad Ya se las va a mostrar Ok Uno de mis sitios Preferidos del Strip Es Definitiva Este café que está aquí No sé si Pueden leer el nombre Se llama Zambalate Desde el cual he grabado Varios videos Que están montados en el canal Queda Si vienes a Las Vegas Tienes que visitarlo Este hotel es increíble Se llama Monte Carlo Y es parte de toda Toda esa esquina Donde estábamos ahorita En el New York New York Frente al MGM El MGM es el propietario De todos los hoteles De esa esquina Entiéndase MGM Excalibur New York New York Monte Carlo Todos esos hoteles Son propiedades Del MGM Las Vegas Tiene básicamente Tres grandes Tres o cuatro Grandes empresas Propietarias De todas Todos los grandes hoteles Las Vegas Es definitivamente Una ciudad Que no se detiene La mayor parte De la vida En Las Vegas Definitivamente Es de noche De noche Puedes encontrar Muchísimas más cosas Abiertas Que de día Una de las cosas Que me encanta De Las Vegas Es que Puedes salir A las tres De la mañana A comprar Una camisa Si tú quieres Todo está abierto Y hay mucha gente En la calle Normalmente se vive De noche Aquí en Las Vegas Las Vegas Las Vegas reúnen Muchos factores Muy interesantes Para ser una ciudad Súper excitante No solo la fiesta No solo los grandes eventos También la arquitectura Es parte de las cosas Interesantísimas De Las Vegas Ese edificio Que ven aquí Es el Mandarin Normalmente De hecho El edificio No es derecho No sé si lo pueden ver aquí Por dentro Es increíblemente lujoso Muchos jugadores De póker Lo utilizan Porque es un hotel No es realmente un hotel Es parte De un compendio De hoteles Pero Ellos normalmente Rentan Los apartamentos Por largas estadías Meses Dos meses Tres meses Eso lo hace Un sitio Prácticamente Residencial Mientras que A su lado Está este Este edificio Que ves aquí Que es el área Si es un hotel Es uno de mis hoteles Favoritos aquí en Las Vegas Por su nivel de lujo Impresionante Como cuidan cada detalle Lo importante Que son los clientes Para ellos La calidad de sus cosas Realmente es increíble El hotel área Para mí De los mejores hoteles De Las Vegas Está el área Y el Wynn Definitivamente Para mí Son hoteles increíbles Una de las cosas Increíbles De Las Vegas Es Es un centro comercial Llamado Crystal Que está aquí Como pueden ver Ninguna pared Del Crystal Termina derecha Vean esta pared Como termina Es diseñado Por Frank Gehry Uno de los De los famosos Arquitectos En el mundo Por hacer cosas Muy muy locas Es la segunda obra Que veo de él Aquí en Las Vegas El centro comercial Crystal Si vienen a Las Vegas No dejen de visitarlo Así no compren nada Porque todo allá adentro Es súper costoso Pero es una obra De arte La arquitectura Del Crystal Bueno y hasta Aquí los dejo hoy Con esta partecita De Las Vegas Es solo una parte Ni siquiera llegamos A la mitad La mitad El plan es Hollywood Frente del famoso Belayo Con su fuente Del Belayo Me voy a despedir Hasta aquí Hasta el próximo jueves Sigo jugando mucho póker Sigo haciendo mucho Snapchat Recuerda seguirme Por Snapchat Te lo voy a dejar Por aquí Recuerda suscribirte A este video Que te lo voy a dejar Aquí abajo Un botón Que dice suscribirse Y así estaremos en contacto Muchísimas gracias Por estar de aquel lado De la pantalla Voy a seguir Te mostrando Las Vegas Voy a seguirte hablando De mi vida Y voy a seguir Hablando de póker Así que No te pierdas El próximo video Muchísimas gracias Por estar allá Y para mí Es un verdadero placer Estar de este lado De la cámara Muchísimas gracias A todos Hasta luego ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.